Muy buenas superhéroes, nuevo vídeo porque seguimos de noticias de cosas de superhéroes y esta vez nos vamos al universo Marvel, concretamente al universo cinematográfico Marvel para hablar de otro proyecto que iría dirigido a Disney+. Estamos hablando de una serie que según se ha prácticamente confirmado ahora estaría protagonizada por Nick Fury o Nick Furia o como lo prefieras decir. Este rumor viene sonando realmente desde hace muchísimo tiempo, de hecho si nos remontamos a las noticias y todo lo que sonaba, prácticamente desde el 2018 se viene hablando de que Nick Fury podría protagonizar su propia serie en Disney+. De hecho es que esto se venía comentando incluso antes del lanzamiento de la plataforma de streaming, así que no es un rumor que nos coja por sorpresa pero sí el hecho de que ahora tome tanta fuerza y se confirme. ¿Por qué? Porque ya se estuvo comentando la posibilidad de ver series de textiles como por ejemplo también una de Sif, pero eso se empezó a dejar un poco atrás y empezaron a ganar más importancia por todos esos proyectos que hemos ido conociendo estos últimos años y que ya prácticamente están en proceso. Algunos ya están grabados o están casi terminándose de grabar, otros están en casting para empezar a rodarse y todo ese tipo de cosas. Y bueno, decía que está prácticamente confirmado porque todavía Marvel y Disney no han dicho nada pero sí lo ha dicho Variety, que hace que le demos bastante fuerza a la información y ellos pues prácticamente lo confirman en base a sus fuentes de información. Y bueno, ¿qué se sabe realmente de la serie? Pues no han dicho gran cosa. Sí que confirman el regreso de Samuel L. Jackson en el papel de Nick Fury y también dicen que detrás de la serie en calidad de escritor y de productor ejecutivo vamos a tener a Kyle Bradstreet, conocido por su implicación en Mr. Robot. Y realmente la información se queda ahí, no se dan todavía ni fechas, ni lo que podría pasar con el proyecto, ni nada de nada. Sí se apunta a que la serie no se va a titular Nick Fury. Es decir, se coloca al personaje en un rol protagonista, es decir, buena parte del peso de la serie va a recaer sobre él pero no parece que vaya a ser una serie enfocada en él. Eso en cierta forma pues quita la posibilidad de que pueda ser una precuela de Nick Fury que sí era lo que se apuntaban los rumores de hace unos años. Es decir, no vamos a ver a un Nick Fury joven en principio, como lo hemos visto mejor en Capitana Marvel, ¿no? Pero eso no quita a que quizás incluyan algún posible flashback. ¿Esto qué hace? Pues que se esté mirando hacia otra dirección con respecto a esta serie y se está empezando a relacionar con esos rumores que hay de series sobre SWORD o la serie sobre invasión secreta, que recordemos en el pasado se dijo que eran proyectos diferentes. La organización SWORD se va a introducir por la serie WandaVision, va a ser la primera presentación pública oficial, por así decirlo, de esta organización en el UCM. Y Invasión Secreta se supone que era un arco que íbamos a ver a lo largo de diferentes películas o series con Capitana Marvel 2 como principal núcleo, ¿no? Donde va a transcurrir todo, por lo menos el punto de partida, pero también se habla de que habría una serie en concreto dedicada a ese arco argumental. Todo esto también se está empezando a comentar por cómo dejamos a Nick Fury en su última aparición en el UCM, que recordemos fue en la película Spiderman Lejos de Casa y en concreto en esa escena post-crédito en la que se revela que el Nick Fury que hemos visto a lo largo de toda la película realmente es un Skrull, que no es el Nick Fury de siempre, y el verdadero estaba en una estación espacial, pues básicamente relajándose, ¿no? Despejándose de todo. Y al verlo en esa estación espacial, se creía que eso podría guardar relación con S.W.O.R.D., aunque aquella nave o estación, no sabemos exactamente qué es lo que era, está realmente relacionada también con los Skrull, porque allí estaban los Skrull. Por eso está muy presente la idea de que guarde relación o con los Skrull o con S.W.O.R.D. Dicho esto, nos recuerda mucho a agentes de Chile, a Agents of Shield, porque en aquel episodio final de serie, ¿no?, vimos cómo se empezó a apuntar hacia la idea de S.W.O.R.D., tampoco se hizo mención explícita a la organización, pero sí que se hizo bastante patente que lo que estábamos viendo ahí tenía relación con S.W.O.R.D., sí o sí. Y entonces, ya son muchos los que vienen comentando el que se recupere a Quake como personaje, que es algo que también se viene diciendo desde hace bastante tiempo y que incluso podríamos enlazar con esa serie que hay sobre guerreros secretos de la que tampoco hemos oído mucho más. Desde luego, las posibilidades que se abren para esta serie son infinitas. Todo está muy enfocado al tema del espacio y también se viene comentando que esto podría ser con lo que ya, pues, Samuel L. Jackson se despida del personaje de New Fury porque, que sepamos, no tiene ningún contrato para ninguna otra película. No se sabe que vaya a participar en ningún otro proyecto futuro del UCM más allá de prestar su voz para la serie World If. Sabemos que es un proyecto animado que va dirigido a Disney+, y nos va a mostrar, pues, universos o realidades alternativas donde los acontecimientos han cambiado y, por tanto, tenemos, pues, una realidad diferente, ¿no? Pues, ahí va a prestar su voz y nada más. No sabemos que esté implicado en ninguno de los proyectos venideros. Así que, nada, es un rumor muy jugoso, muy interesante. Siempre he pensado que a Nick Fury había que darle, pues, aún más desarrollo en el UCM dentro de la importancia que tiene el personaje. Recordemos que gracias a él se formaron los Vengadores y siempre ha estado ahí en un segundo plano y cada vez iba teniendo menos y menos presencia y menos importancia. Y teniendo en cuenta, además, que ya no tenemos la organización SHIELD de la que él era director, pues, aún más estaba en un segundo plano. Así que este puede ser el momento perfecto para que Nick Fury brille en el UCM como no lo ha hecho en el pasado, aunque recuerdo nuevamente que no parece que vaya a ser una serie que le tenga a él como en el centro del todo en el sentido de que le vayan a dar el título de la serie. Pero sí va a tener un papel protagonista, es decir, que tiene que tener una importancia máxima y entiendo que le van a dar ese desarrollo que se merece. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo rápido de noticias sobre Nick Fury. No sé si vamos a seguir teniendo bombazos esta semana, pero bueno, desde luego la semana ha sido muy, muy, muy interesante y como bien sabéis, la repasaremos en nuestro podcast semanal noticiario BDS con el resto de colaboradores para comentar también estas noticias. Mientras tanto, quiero leeros, quiero saber qué opináis, así que tenéis los comentarios abiertos, os leo a todos y ya sabéis, si no lo habéis hecho ya, suscribirse. Adiós. Adiós.